El tercer intento es el pensillo, le hemos luchado toda la tarde a esto y no hemos podido. Queremos mandarle saludos a todas las personas que nos dicen que no sabemos grabar. Acá les dimos la razón. Tiene toda la razón. Se traba, se tilda, se para, se descarga, se muere en mitad de la transmisión. Ay no, no, usted no se le hace ni imaginar esto como es. Vamos a tratar de superarnos algún día. Pues no, es rapidito, algún día. Bueno, esperamos que haya quedado lista toda la explicación de los empaques. Yo confío en que si ya lo hayan visto. Cualquier inquietud, igual nos escriben, no hay ningún problema. No alcanzamos a contestarle a todos, pero a los más que podamos le vamos a hacer. En unas ocasiones responde mi mamá, a otras puedo yo sacar mi minutico, entonces listo. Esto es una transmisión de dos minutos. Les vamos a explicar el por qué. Resulta que me piden a grito arido, me suplican, imploran que les demos los moldes, en México tiene otra palabra, el molde, sí, de las letras. Ahí se atravesó ella, Claudia. Que les demos los moldes de las letras que cortamos. Y a todas les hemos contestado que no, que más adelante. ¿Por qué no damos los moldes de estas letras? ¿Por qué? Por una sencilla y simple razón. Y es que esto no lo hacemos con moldes. O sea, estamos acá sentadas y decimos, ay no, yo quiero un palito así, un pic, para ancheta, o para ponerle en la punta de un... Ve, pasame un empaque de regalo. Mi zapato. Pasame tu zapato porfis. Gracias, mi querida. Ay no, qué rico este empaque, rematarle con alguna otra cosita. Hagámosle un palito. No tenemos molde para ese palito. Simplemente se lo queremos hacer. Me siento muy juiciosa y lo corto. Sí, es muy linda la canción de Ponte. Ahí no me encanta. Entonces, es por eso que no tenemos moldes. No hay molde. Esa punta de creatividad. Y a todas les contesté, pulso. Puro pulso. Les voy a mostrar cómo se hace este te amo. Y van a entender el por qué no les podemos vender moldes. Es que no los tenemos. O sea, no hay moldes. Miren, la verdad es que sí hay troqueles para muchas cosas. Hay troqueles para muchas cosas. Pero nosotros no trabajamos un solo tamaño. Nosotros no... A nosotros no solamente nos trae Karen un zapato para empacar. A nosotros nos trae entendidos, a nosotros nos trae pianos. Ay, empacar un balón. Y que no parezca un balón. Que no parezca un balón. Sí. Entonces, cada tamaño requeriría un troqueo. Y no se puede ver. Es imposible. Entonces, les van a mostrar cómo cortar. Vamos a hacer este te amo a pulso. Sin molde. Como los hacemos en hormiguitas a pulso. Listo. Vamos a empezar. Fomi, el color que ustedes prefieran. Vamos a calcular el tamaño. La primera letra que se hace es la que acá está en blanco. O sea, que vamos a cortar acá del tamaño de la primera letra. Lo de encima. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Van calculando. Como estamos. Acá está la T, acá está la E, la A, la M y la O. Arrancamos con la T. Parte de abajo. Saludos desde Puebla, Pabis. Desde Ecuador, Anis. Imagínate, madre, que me dicen, pero que por qué hago siempre la misma letra. Ay, mire lo que dice Génesis Fernández. Que busquen en internet, salen los tipos de letras y le agregan su creatividad y pulso, como dicen ellas. Muchísimas gracias por entender. De eso se trata. No es que siempre hagamos la misma letra. Es que ahora la tenemos acá como en tendencia. A veces tenemos la tendencia a la letra más gordita, de la letra Timoteo. Pero ahora estamos acá felices con las mayúsculas. Desde Argentina, Gigi. Salude pues a todo ese club de fans que tiene, madre, aproveche. Saludos desde Costa Rica, Tefa. Ay, no, 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 pero esto es una maravilla estar uno a este lado. Es que es delicioso. Desde Hermosillo. Yo creo que algo nos dice que nos vamos para México, no sé. Algo me lo dice. Listo, ya cortamos, madre, la primera parte. Mira, esta. Este es otro estilo de letra. Esa café a pulso. ¿Por qué? Porque la queríamos más grandecita y diferente. Para una tarjeta. Les presento mi troquel. Gracias, hola. Soy tu troquel. Ahora vamos a hacer la parte fucsia. ¿Qué vamos a hacer con las letras que ya cortamos? Pistola de silicona, esta está caliente. Y vamos a empezar a pegarlas. Están preguntando aquí ustedes cómo se llaman. Hola, mucho gusto, Claudia. Soy lo máximo. Alejandra. Ve, troquel. Ve, Alejandra. Entonces, lo que estoy haciendo ya es armando la palabra. Hay que echar silicona. Si la echan mucho en gordito. Es venezolana. Cuando lo aplastan, se sale la silicona. Pero si echan muy poquito, cuando lo vayan a cortar, se les daña y se les despega. Ahí ya las armé. Miren que deje espacio para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Esos saludos corren mucho. Yo no alcanzo. Salude, 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 salude mientras le hacemos. Jet City. Desde México. Saludos desde Michoacán. Ale Camargo. Guanajuato. Ay, a mí me da chiquita de ser tanto trabajo en Guanajuato. Dígalo, dígalo muchas veces seguido. Creo que todavía no soy capaz. Diga, guanajuato, guanajuato, guanajuato. Saludos desde Argentina. Irene Morales. Son hermosas y ya sabíamos. ¿Eh, mija? Ahora no me vayan a decir que, ay, que yo tan... Tan creída. No, soy así. Tamaulipas. ¿Qué notas? Que no te digo algo me dice que nos vamos para México. Listo, miren. Desde Madrid. Ya está la segunda parte, lo blanco y lo fucsia. Acá está en verde y naranja. ¿Qué pasó? Que cuando yo las vi así, yo dije, ay, qué rico meterle otro color. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a meter otro color. O sea, entonces, por eso es que no usamos... Troqueles. Combinan como quieran. Tres colores divinos y ahí los combinan. Vean que ya está pegadito. Nada. Por todos los bordes, juiciosas, sin ir a quemarse. Ay, perdóname. Sí, voy a hacer lo que haces vos conmigo. Ay, a ver, yo veo cómo se siente. Miren, muchachas, por favor, no vayan a pegar esto aquí en la mitad. Ay, sí, no derrochen material. No derrochen, busquen puntas. El té acá y el amor acá y se pierde. Y se pierde todo eso. No, 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 eso no funciona así. Tienen que dejar espacio acá porque vamos a hacer ese corte. Y vuelve a decirles a explicar que queda muy feo el foamy cuando le hacen así tijereteado. ¿Cómo se corta el foamy? Vamos a coger este pedacito. ¿Listo? ¿Cómo se corta el foamy? Cuando ustedes cortan foamy, la tijera nunca se mueve. Analicen cuando me vean cortar que la posición de la tijera lo mismo, lo único que hago es hacer esto. Lo que se mueve es el foamy, la otra mano. Entonces, miren pues, si yo voy a hacer un corazón, se hace cortes largos. O sea, lo más hasta allá que le dé el tijeretazo, o sea, lo más de la tijera. No hagan así. Eso, mostraré un corte así. Así, de a poquititicos y de a poquititicos. Mire cómo queda. Entonces, miren un corte y miren el otro corte. Ahí mismo se ve la diferencia de lo pulido de este y de lo machetero de este. Entonces, el truco está, uno, en que la tijera no esté así. La tijera está en el mismo punto y cortes lo más largo que le dé la tijera. Y lo segundo, lo que movemos en la mano va a ser un corazón. Tijera acá. Míreme pues el movimiento acá de la mano. ¿Qué estoy moviendo ahí? La mano. Bien, mi amor, le hacerles un corazoncito de este pedacito para que vea que no se derrocha nada. Todo esto, de todo esto se sacan cosas. De todo, de todo, de todo. Nada se puede botar. ¿Uno chiquititico? Pues sí, mi troquel amado. Gracias. Yo sigo saludando. Y ya, simplemente saluda mientras terminamos de constar este pedacito. Constanza Navarro, saluden a mi mamá, Jacqueline, por favor. Jacqueline, mamá de Constanza, saludes. Bájenle el volumen a la música. Oh, comete buena la huya y escuchar música deliciosa. Eso alegra, anima, ayuda, hace que no se concentre. Acá sin música no podemos. Y esperen para que hagan las transmisiones de diciembre como son con música navideña pura guapache. Mira, musiquita, traguito. En diciembre, musiquita, traguito. Cocino delicioso, les invito a Natalia. Un buñuelito. Un buñuelo a las mejores opuelas, todo esto. Nada, muchachas, no le pongan perequia a lo que no hay. Relájense con la vida. ¿Sabes qué madre? La otra cosa es que, por ejemplo, como dijo ahora otra amiga, bajan las letras de internet, que hay muchísimas. La imprimen. Que les quede, ya definen el tamaño. La cortan, palito, palito, para que vean todo. A ver, un palito. Imagínense que ya hay palitos de colores. Ahí como nos hemos modernizado. ¿Verdad? Ustedes calculan. Si o quieren poner más hacia un lado. Si no lo tienen, sino blanco. Más hacia el otro lado. Si tienen de esos, de esos. Ahí se ve divino en pitillo. O sea, pegan acá las letras también del pitillo. Listo. Entonces, descargan las letras de internet. Si todavía no se sienten capaz, no se sienten sueltas para hacerlo a pulso. Descargan, cortan la letra, trazan la letra, la cortan y empiezan. Les voy a contar un secreto, pero esto sí que es un secreto entre nosotras. Listo. ¿Entre nosotras cuántas? Entre nosotras. Ah. Yo no sé cortar a pulso. Yo hago molde. Pero le quedan muy bonitas con el molde. Pues, con el molde. Yo hago molde. Yo sé hacer estos corazones después de muchos años. Hay otra cosa. Por ejemplo, mi mamá me dice, mi amor, quiero hacer un unicornio. Dibujame el unicornio. Yo cojo, le digo en qué tamaño. Se lo dibujo. Ella lo corta y lo hace. Ustedes, si no saben dibujar, si no saben hacer letras, buscan hijas, primas, amigas, vecinas, a alguien que sepa más de dibujo. Imágenes. Es que el internet ahora nos salva de todo. Y le dicen, ahí, me trazas esta letrica, me haces este dibujito. Y ya ustedes lo pasan al fondo y cortan y arman. ¿Sabes qué hora que dijeron de Navidad? ¿Qué se me ocurrió? ¿Qué se te ocurrió? Voy a hacer una botella en puntillín. Ay, divina, divina. Ah, listo. Esa va a ser una de las, de los tutoriales para diciembre. Teríamos de hacer transmisiones en vivo todos los días. ¿Cómo les parece? ¡Listo! Tres transmisiones hoy. Unas muy malas, unas regulares, otras todas buenas. Pero todas con amor. Todas con amor. Todo el amor del mundo. Muchachas, no nos critiquen a grabaciones que, la verdad, pues... No tenemos ni idea y cómo se hace. Si lo que estamos haciendo lo hablemos por amor. Simplemente nos sentamos, compartimos, lo hacemos con mucho gusto, con mucha felicidad. Y ya, disculpan todo lo malo. Y los esperamos para las próximas transmisiones. Y no se le olvide, no se le olvide el martes, el martes, el martes. Y yo me quedo acá con el zapato de Karen. No sé si se acordaban que en esta bolsa está el zapato de Karen. Chao.